Vamos a tener esa exhibición, ¿no? 4x4, 8s, Mustangs, diferentes club de carros que van a estar haciendo su exhibición porque ellos invierten en cada uno de los carros, donde ellos van a poder tomarse fotos y las personas van a poder subir a lo mejor ahí al cabo para ver cómo es. También vamos a tener venta, vamos a tener gastronomía.